El próximo evento que llegará a Halo Infinite Hazmat comenzará el 27 de junio y finalizará el 11 de julio. Este evento narrativo nos ofrece un mini pase de batalla de 10 niveles completamente gratis. Las recompensas que recibiremos por completar este mini pase son las siguientes. Un amuleto de arma, este accesorio para la cadera, un coating de armadura, este torso, el casco notus, este visor, un par de hombreras y por último esta pose. Cabe mencionar que todas estas piezas de armadura y coating son exclusivos de la armadura Hazmat, es decir, solo podremos equipar estos objetos en dicha armadura. Recuerden que estas recompensas son exclusivas del evento y al igual que en otros eventos es posible que nunca regresen, así que no duden en completar su lista de desafíos para obtener todo lo mostrado. No solo aseguran las 10 recompensas, sino que también desbloquearán el desafío final de esa semana para recibir la recompensa semanal. Como ya sabrán, las cinemáticas de los próximos eventos han sido canceladas, por lo que aún se desconoce el cómo nos contarán la historia de los eventos narrativos. Lo más probable es que nos cuenten la continuación de estas historias escribiendo un blog en Halo Waypoint. Esperemos se les ocurra algo mejor que esto. Para este evento dudo que llegue un nuevo modo de juego. Es más que seguro que Infección será el modo de juego temático de este evento, por lo que tal vez el desafío final tendrá que completarse en este modo de juego. Y pues nada, espero que este video les haya gustado y más que nada los haya informado. Si fue así, no olviden apoyarme con su like. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Recuerda dejar tu opinión en comentarios que siempre los estoy leyendo. Y sin más por el momento, me despido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!